En Santiago Papasquiaro, en nombre del municipio Voy a cantar un corrido, contando desde el principio Un hombre perdió la vida, porque Dios así lo quiso Era Alejandro Jiménez, un coleador de primera Se atravesó la vaquilla y se tropezó la yegua Para que los despelleran, ya se ocurrió la tragedia Su pobre madre corría, llorando desesperada Una mujer le decía, que su hijo no tenía nada Pero ella ya presentía, lo que a su hijo le pasaba Manuel Jiménez, su padre, andaba desesperado Buscando una camioneta, para llevarlo a Santiago Por favor, llévenme pronto, lo que me cobren les pago El destino es muy exacto, nadie se puede escapar Nomás seis toros faltaban, y ya se iba a terminar La bonita coleadera, que se convierte en fatal A San José del Pachón, le dejo mi despedida Adiós mis queridos padres, adiós mi esposa querida Mis amigos y mis hijos, adiós la llena Rocía A San José del Pachón, le dejo mi despedida